Quisiera poder ver si te desnudas y así poder perder todas mis dudas De si mi alma en tu piel está encerrada, de si yo la perdí con tu mirada Porque tal vez no es fácil poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire que tú no respiras a mi lado Y aunque a ti te da igual Yo te amaré ladrona, aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona, aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez lo que jamás te di despierto Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo Tus labios se peleaban con mis besos Y aunque sobreviví no estoy ileso Yo sé que no perdí, aunque ya es tarde Para recuperar el corazón que me robaste Porque tal vez no es fácil poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Yo te amaré ladrona, aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona, aunque te quedes con mi alma Yo te amaré ladrona, aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez lo que jamás te di despierto Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo Has ganado cada batalla, pero no has ganado la guerra No has pensado en esos tatidos que me quedan Y te juro que son muchos lo que quieran Aunque hay suficientes heridos Habrá más hasta que me quieras Hasta que me quieras Yo pude que iba a enamorarte aunque doliera Yo te amaré ladrona, aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona, aunque te metas en mis sueños Yo no tiene dueño Para robarme cada vez lo que jamás te di despierto Porque al final solo te encuentro en esos sueños Como no estás voy a intentar seguir durmiendo Yo no tengo que ir a la guerra 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 Yo no tengo que ir a la guerra